Productos parasitarios de la política. Vamos al tema importante. Riego País, visita de Batakis en los Estados Unidos. Ayer reunión con el Fondo Monetario Internacional. Promesa de Batakis, reto del tesoro norteamericano. ¿Cómo le creemos, señora? Encantado. ¿Cómo le creemos que va a ser el ajuste? Hoy, en el desayuno que tuvo con inversores, fondos de inversión, prometió que iba a ser el ajuste, Manuel. Sí, efectivamente, dio algunas definiciones llamativas, interesantes. Dijo primero que ella responde, o que tiene la aprobación de las tres cabezas del gobierno. De Massa, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner y que su plan está apoyado por los tres. O sea, lo que trató de transmitir fue que efectivamente ella es la ministra de Economía de un país gobernado por estas tres cabezas y que las tres cabezas están de acuerdo con su plan, que vendría a ser no devaluar. Veremos cómo lo logran, ¿no? En lo que hablábamos con Antonio al principio, ¿no? En una brecha que ya no da para más. Habló de que efectivamente va a ajustar las cuentas públicas y la verdad, y que por supuesto va a cumplir con las metas del Fondo Monetario, que al Fondo Monetario parece que no tiene muchas intenciones en modificar las metas originales. Por lo pronto, ya está vaticinando una inflación por encima del 60%, en su informe anual no modificó las metas de crecimiento tampoco, creo que las mantuvo en el 4%. La inflación era del 42%, era unas bandas, ¿no? Pero la banda más grande era del 42%, o sea que ya estamos casi incumpliendo las metas del Fondo Monetario. Los fondos de inversión, se reunió con representantes de los principales bancos y fondos de inversión, le dijeron muy lindo, la verdad que esperábamos escuchar esto, pero ver para creer, así que... ¿Querés que los invito, Antonio también, a charlar con Gabriel Torres? Gabriel Torres es vicepresidente y analista senior de Moody's para la Argentina. Hola Gabriel, un gusto tenerte nuevamente, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por esperarnos unos minutos. Gabriel, ¿qué es la información que tenés, o cuál crees que puede ser la respuesta, o lo que puede haber conseguido Batakis en estas 48 horas en Washington? A ver, obviamente con el cambio del ministro habrá una expectativa de que pueda ser un nuevo ministro, ¿verdad? Pero mi impresión es que el mercado ya no cree que va a suceder nada de acá a las elecciones, en el sentido de que haya un cambio grande. Eso ya creo que se da por descontado. No parece haber un interés del gobierno en un cambio grande, y pareciera ser que el interés es tratar de evitar que la situación que ya está en crisis no esté aún en una crisis más profunda. O sea, que si la inflación está anualizada, no sé, 100% en los últimos meses, bueno, que no pase a 150 o lo que fuese, que termine el año cerca de 70 en vez de 100, todo para todo el año. Es decir, tratar de que no explote aún más. Pero un cambio profundo, o un cambio que dé otro tipo de señal a los mercados, y que por lo tanto baje el riesgo país, eso no lo vea. Eso que estás diciendo, describiendo, ¿está implícito en el valor de los bonos reestructurados? ¿A cuánto están? ¿A 17 dólares? ¿16 dólares? ¿18 dólares? Sí, creo que lo que se está diciendo es que están esperando perder más del 80% del valor del bono. Hoy en día el mercado está diciendo. Hay una pregunta que se hacen aquí. ¿Cómo puede ser que con el valor de esos bonos, por el piso, por el subsuelo, ni aún así ni los fondos buitres lo quieran? Es interesante esa pregunta. No tengo una muy buena respuesta, porque, como decís, alguien debería pensar, es una oportunidad de comprar, la verdad, sobre todo porque si hoy miras las encuestas, la probabilidad de que haya un cambio de gobierno y de políticas de acá a un año y medio es alta. Nadie sabe qué va a suceder, pero hoy si tuvieras que apostar como inversor, es alta. Pero creo que Argentina ha tenido tantos tropiezos y tantas veces ha reestructurado y tantas veces ha dejado de pagar que hoy muchos dicen, la apuesta será lo que será, pero es muy probable que quien compre pierda dinero. Alguien me decía desde la City, mirá, ¿sabes qué pasa? Es que hay muchos que compraron a 25, 27, pensando que iban a ganar y se han vuelto a quemar con la misma leche, con lo cual dicen, ya está. Lo está reflejando la nota en el Financial Times, los mercados se han desilusionado completamente, han perdido cualquier fe en la Argentina. Eso es muy peligroso, Gabriel, ya no pensando en este gobierno, sino en el costo implícito futuro que va a tener el gobierno que llegue. ¿Cómo recuperar la confianza de la Argentina? Sí, eso es cierto, porque si vos recordás el cambio que hubo cuando en el 2015-2016, los mercados, correcto o incorrectamente, por lo menos durante un periodo de tiempo, tuvieron la esperanza que iba a haber un cambio profundo de políticas que se iba a mantener en el tiempo. Eso no sucedió. Y ahora están diciendo, bueno, no importa quién gane, no creo que haya gran diferencia. ¿Hay riesgo de un default con los organismos financieros internacionales? Eso en general es más difícil, porque los países le dan prioridad siempre a eso. Así que, y sería un paso muy grande, ¿no? Sobre todo, pensemos, ¿cuál haría Argentina un default que dejaría de pagar? En principio, ¿no? Debería ser el BID, el Banco Mundial, CAF, porque esos son préstamos que son más fáciles de reestructurar, más a largo plazo, que estás usando en general para obras de infraestructura. En todo caso, te plantearías, un país que decide hacer un default con organismos, algo como el Fondo Monetario. Pero ahí el problema es que Argentina, yo creo que empeoraría la crisis mucho, y además el resto de los multilaterales te dejan de prestar. Lo tengo aquí, Antonio Aracre, director de Singenta, ¿verdad? Para América Latina. Gabriel, y lo quiero incorporar. Antonio, esto que está mostrando Gabriel, desde, digamos, su posición de Moody's, pero representando un poco la visión de los mercados internacionales, a las empresas como la que vos representás, ¿qué le significa? Bueno, convivir en un país con esta dificultad macroeconómica, sobre todo cuando vos representás capitales internacionales, es complejo. Vos tenés proyectos de inversión que, de alguna manera, se frenan, paran, vamos a ver qué pasa, cómo evoluciona esto. Hay decisiones que dejan de priorizarse a la espera de cómo sigue esta historia. Esto que planteaba Gabriel, de que tal vez lo único que se pueda hacer es que no se espiralice todavía más la crisis. Una resignación del mercado financiero y del Fondo Monetario Internacional a stop en sí, ¿no? Parar y ver, y que la Argentina o el gobierno este, hasta que lleguen las próximas elecciones, haga lo que pueda. Sería como una administración de la crisis que es posible, no digo que no sea un escenario que no se vaya a dar, pero también requiere cierta pericia, porque ante un mínimo error en medio de una situación tan complicada, se te puede volver a espiralizar. Esto que está diciendo Antonio, Gabriel, ¿es así? O sea, en el mejor de los casos, digamos, ¿se puede esperar una inflación que ya algunos están proyectando en tres dígitos 80, 90 por ciento? A ver, la frase esa de administrar la crisis me gustó, me pareció una apropiada. Te diría que hoy en día administrar la crisis sin que explote es casi un escenario positiva o optimista en este momento. Cuando estás con una inflación tan alta, tu punto de partida es la inflación que tenés hoy en día y tenés todos los problemas macroeconómicos que ustedes conocen, el dólar oficial aplastado, esta brecha enorme, la cantidad de pesos y demás, no requieren mucho para que una explosión, una pérdida de control, lleve a una crisis aún más grande. Si vos partís de 20 por ciento, ya sería alto, pero si partís de 80, 90 por ciento de inflación o 70 por ciento, lo que esté normalizado, bueno, ya estás entrando a casi hiperinflación, pre-hiperinflación, muy alto. Entonces, esa es un poco la apuesta que yo entiendo que el gobierno quiere hacer, tratar de que no explote, pero si vos me decís lo van a lograr, o sea, definitivamente va a requerir pericia. Y el contexto internacional también puede tener su influencia, depende de cuánto se alargue la guerra en Ucrania, el costo de la energía puede seguir alto y si no terminamos de construir el gasoducto, eso nos puede volver en el año que viene a generar algunas dificultades. Le agrego, están muy bien las observaciones, le agrego la suba de tasa en los Estados Unidos. También. Gabriel, esos factores externos, digo, que son absolutamente fuera de nuestro dominio. Por eso, siempre es importante para mí entender las condiciones iniciales. Los shocks externos te van a suceder y no hay control sobre eso. Pero si vos empezás frente a un shock externo, en una situación débil, sea de reserva, sea de inflación, sea de pesos, demasiado, etc., tu capacidad de maniobra se reduce o desaparece. Gabriel, te agradezco enormemente, como siempre, que te sumes con tu análisis muy valioso en momentos de tanta volatilidad e incertidumbre. Un abrazo. Gracias a ustedes. Gabriel Torres es vicepresidente y analista senior de Moody's, agencia calificadora de riesgo. Cuando tenemos un riesgo país, busquemos ponerlo allí, en 2.900... ¿Cuánto? 3. 2.903 puntos el riesgo país, cercano a los 3.000 puntos. Mientras tanto, en Narnia, 70 años de Eva Perón. Hoy escuchaba a un peronista de cuna, ya no está en el peronismo, es Luis Juez, micoterráneo. O sea, siento muy...